Una banca me enseñó ¿Una banca? Sí Una banca me enseñó a estar siempre listo Lista para darlo todo Y lista para lograr lo que me propongo Mándale todos los días el nuevo Milo listo para tomar Y dale la nutrición y energía que necesita todos los días en el colegio Gracias por ver el video